Muchas gracias, chavales y chavalas. Esta habla, ¿sabéis de qué va el Club Builder? ¿Verís las cosas? No me jodáis, chavales. Se están engañando a todos. Yo no sé de qué va. Ya lo sé, pero tú no sabes de estas cosas. Pues habla de los amos del mundo, tío. Que son los que dirigen todo esto y lo que hacen que pasen las cosas de una manera o de otra. Y los que cuentan las mentiras en el telediario. No es más, el telediario es suyo y la cadena de la otra es suyo también. Y el sello de música es suyo. Nos escribieron a los Beatles, ¿no? Los Beatles también nos escribieron una canción en su puta vida. Todo así, una mentira, chavales, este mundo. Es así. Puticlub Builder, chavales. Somos sus putas. Nosotros somos las putas de los que mandan. Desgraciadamente. No es un club, es un putiglub. No es un club, es un putiglub. Donde la puta eres tú. No es un club, siempre en el kielos. No es un club, es un putiglub. No es un club, es un putiglub. La llave del fontanero, esta que se llama grita La que me fumas, mientras juegas al bimba Usamos tus señores, una fiesta que es paleto de cojones No es un club, es un puticlub No me la puta eres tú No me la puta eres tú No me la puta eres tú Droga que te comes, las chocolatinas que tripas La llave del fontanero, esta que se llama grita La que me fumas, mientras juegas al bimba Usamos tus señores, una fiesta que es paleto de cojones Fildelbert Fulticlub Fildelbert Fulticlub Fildelbert Fulticlub Fildelbert Falticlub Dos amos y señores Dos amos y señores Dos amos y señores ¡Suscríbete al canal!